Música Tras varios procesos de mantenimiento de algunos escenarios deportivos del municipio, ya están listos casi todos los complejos para que todos los sevillanos disfruten de las diferentes actividades al aire libre, que fomentan el deporte y el sano esparcimiento. Nuestro alcalde y la administración actual, el INDERE, viene trabajando con el fin de brindar unos escenarios deportivos en muy buenas condiciones para el uso de la comunidad. Como usted lo dijo anteriormente, para nadie es un secreto de que los escenarios deportivos son de escenarios ya muy antiguos, son construidos en el año 76 y pues digamos lo que es de esta época, el caso por ejemplo de las piscinas, los motores fueron instalados desde esa época, tienen más de 30 años de uso un motor de la piscina, asimismo el estadio y todos los escenarios que fueron construidos en esa época, pero eso no ha sido impedimento para que la administración municipal en cabeza del ingeniero y el INDERE trabajen fuertemente porque esos escenarios siempre están al servicio de la comunidad, totalmente abiertos al público y de manera gratuita como son muchos de ellos. Respecto al uso gratuito de los escenarios deportivos, el director del INDERE explicó cuáles son los horarios para acceder a ellos y cuáles, por cuestiones de mantenimiento, sí generan un mínimo costo para los asistentes. Pueden acceder a la piscina, al estadio, a la cancha sintética o al coliseo completamente gratis. Es aclarar a la comunidad que el alquiler de los escenarios solamente se hace en horas de la noche, por el costo de la iluminación, pero nuestro fin siempre ha sido no cobrar un centavo por las personas que utilizan ese escenario, como son las escuelas de formación o los clubes deportivos. Asimismo el parque recreacional, también informamos a la comunidad que siempre es gratuito, solo a excepciones cuando hay eventos. El cierre temporal de algunos de estos complejos deportivos con los que cuenta el municipio, se ha dado en los últimos días debido al mantenimiento que estos requieren, ya que si bien están siendo usados correctamente con el tiempo, todos los motores e instalaciones incurren en un desgaste, lo que requiere mano de obra técnica e inversión en volverlos a dejar en óptimas condiciones.